Nos han garantizado que en el 2025 va a haber fondos dirigidos a una gratuidad, pero no sabemos en qué condiciones esa gratuidad. Entendemos que tiene que ser una población frecuente, canaria, no tiene que dirigirse de manera genérica a un turista, y por lo menos les hemos dejado sobre la mesa esa vía para que esa gratuidad que están pensando cómo formularla, pues en Canarias siga teniendo ese buen impacto que ha tenido para todos los canarios y canarias.